Domingo, Día del Señor, Evangelio de hoy, tomado de San Marcos, capítulo 9, versículo del 38 al 48, a favor o en contra de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo. Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí, Pues el que no está con nosotros, está a favor nuestro, y todo el que les dé un vaso de agua, porque anuncian al Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado, para uno de estos pequeños que creen en mí, mal le valdría que le colgaran al cuello una piedra, de molino, y lo echaran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela, más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos al fuego que no se apaga. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatela, más te vale entrar cojo en la vida, que ser arrojado con los dos pies al fuego que no se apaga. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser arrojado con los dos ojos al fuego que no se apaga, donde el gusano que los atormenta no muere, y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En pocas palabras, queridos hermanos, si en tu vida cualquier amistad o cualquier persona te hace pecar, es mejor cortar de raíz y no ser arrojado al fuego que nunca se acabará. Bendiciones en Cristo Jesús.